Bueno, ahora que se acercan las fiestas navideñas, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la fiesta en una forma comercial, ¿no? Y bueno, en realidad es una fiesta que une a las familias. Nosotros tratamos de reunirnos todos en familia. Pero ¿qué pasa cuando ya pasan los años? Cuando la familia se separa, normalmente ya los hijos crecen, tienen su familia, tienen sus hijos, y como que se separan y se olvidan un poco de los padres. Entonces, yo te quiero contar una pequeña historia que me conmovió mucho y quizá pueda servir de algún consejo para los que tienen la suerte de tener sus padres vivos, ¿no? Entonces, empieza la historia. Un señor estaba pasando las 12 de la noche la Navidad, solo, sentado en su mesa, ¿no? Bien vestidito, arreglado, comiendo su bucena, ¿no? Y llama a su hijo, le dice, papá, feliz Navidad, pena, este año otra vez no voy a estar contigo. Y el papá llama al otro hijo, le dice, papá, lo siento, pero este año no voy a poder estar contigo. Y bueno, se veía pues personas de mucho dinero, en unos departamentos preciosos, que lo llamaban. O sea, tenían la posibilidad de viajar y encontrarse con el papá, pero lo de siempre, no tienen tiempo. Entonces, un día les llega a todos un aviso de que el papá estaba muerto. Entonces, todos, no puede ser, ¿qué pasó? Se murió. Y toditititos se van pues al cementerio, ¿no? Y ven que no había nada. Es raro. Bueno, entonces, vamos a ir a la casa, ¿no? A ver qué cosa fue lo que había dejado, vamos a ver qué quedó en la casa, cómo nos repartimos, ¿no? Qué cosa es lo que sucede. Entonces, llegan todos, llegan los hermanos, los hijos, los nietos, llega toda la familia, porque estaba muerto, pues, lógico. Tú sabes, los velorios están juntos. Necesito, hay gente que ni conoces. Ahí están en tu velorio. Entonces, llegan a la casa, pan, comida, el árbol, los regalos, todo, velas. No puede ser, la vela prendida, esa vela las han prendido recién, no puede ser que hayan velas prendidas de hace dos, tres días que se murió mi papá, ¿no? Y ven, cuando se acerca, mira el papá. Estaba vivo. Y todos los nietos, los hermanos, todo el mundo los abrazó y él dijo, eso, tenía que esperar que me muera para querer verme cuando ya no me voy a poder. Entonces, ese es un buen consejo, si tienes a tus padres vivos, salúdanos. ¡Ay, qué emociones! ¡Ay, qué emociones! ¡Qué emociones! ¡Ay, qué emociones!